Muy bien, niños del jardín infantil, ya la oración va a empezar. Por casualidad, ¿hay algún niño que tenga muchas cosas sobre la mesa? Por favor, bájenlas. Está bien. ¿Hay alguien que haya traído juguetes? Pongan todos los juguetes debajo de la mesa. Pónganlos todos debajo de la mesa. Después, cuando se vayan, los pueden recoger. De encima de la mesa, solo vamos a tener el diario de oración. Ahora, ¿están todos listos para hacer la oración? Levanten la mano sobre la cabeza. Ya estoy listo. Ahora hay muchos. Entonces, nosotros, hoy vamos a, mientras damos la oración, llegar a la cumbre espiritual. Entonces, antes de dar la oración, hay algo que debemos recordar bien, y hablaremos esto con el maestro. Ahora, ¿están listos para seguir al maestro? Así que, gritemos juntos. Entonces, Jesucristo resolvió todos mis problemas. Ese Jesús está conmigo y está vivo. En el nombre de Jesús, ordeno que toda oscuridad sea atada con fuerza. Ahora, alabaremos juntos según nuestra confesión. Alabemos con el coro la luz del mundo. ¡Gracias! 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 Muy bien! Nosotros salvaremos las 237 naciones con la luz de Jesucristo. Entonces, tendremos una segunda alabanza. Maestra Sarang, ¿qué tipo de alabanza hará? será? Este himno es un himno que permite a nuestros remanentes recordar algo muy importante. ¿De quién son hijos nuestros remanentes? Así es, son hijos de Dios. Recordaremos y alabaremos juntos esta autoridad como hijos de Dios. 기억해 나의 신분관세 기억해 성취 들으냐 보이는 게 전부가 아니야 더 큰 축복이 있어 십자가에서 십자가에서 다 이루었다 모든 문제 끝내셨어 이 언약에 집중하면 잘못된 생각들은 버릴 수 있어 기억해 나의 신분관세 기억해 성취 들으냐 부활하신 예수님 지금도 나와 함께하셔 우리는 하나님의 자녀예요. 그리고 전 세계 살릴 꿈이 우리에게 있답니다. 함께 찬양합시다. 십자가에서 십자가에서 다 이루었다 모든 문제 끝내셨어 이 언약에 집중하면 잘못된 생각들은 버릴 수 있어 기억해 나의 신분관세 기억해 성취 들으냐 부활하신 예수님 지금도 나와 함께하셔 나와 함께하셔 나와 함께하셔 나와 함께하셔 나와 함께하셔 나와 함께하셔 우리의 인사들과 함께할 예수님 across all 부활하신 예수님의 삶의 신분관세 기억해 성취 들으냐 부활하신 예방eration 다시 하яж Gracias, Dios, Papá. Gracias, Dios, Papá. Para que ninguna de las palabras predicadas caiga al suelo y la obra se cumpla como está. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que vive y obra incluso ahora y está con nosotros. Amén. 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 Los niños, los padres también deben conocer esto. Solo Dios creó a los humanos a la imagen de Dios. Por eso es que salen grandes problemas si no conocen a los humanos a Dios. Solo Dios creó a los humanos a la imagen de Dios y los creó para vivir juntos. ¿Pero quién los engañó? Repítanlo. La serpiente antigua, el diablo, están siendo engañados por el diablo. Por eso dejan a Dios. Los dejan y no conocen a Dios. ¿Pueden los peces sobrevivir fuera del agua o no pueden? No pueden. Un pez muere un poco más tarde y sale del agua. Por eso ustedes lo comen. ¿Los peces sobreviven fuera del agua? Se mueren. ¿Qué más? ¿Un árbol puede sobrevivir fuera de la tierra? No puede. Debe estar dentro de la tierra las raíces para que puedan vivir. Pero si arrancas un árbol del suelo, el árbol muere, ¿verdad? Muere. Las aves solo pueden vivir si están volando en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Dios creó a los humanos a su imagen? Los creó para vivir juntos con Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando los humanos no conocen a Dios? ¿A eso se le llama? ¿Cómo se le llama el pecado de desconocer a Dios? Es el mayor de los pecados. No es el delito de mentir, de robar. ¿Cuál es el pecado mayor? El pecado de abandonar a Dios. El pecado de no conocer a Dios. A eso es a lo que le decimos pecado original. Así que Dios nos dio la respuesta aquí. Todos los padres y remanentes reunidos aquí hoy son remanentes que saben esta respuesta. ¿Qué es? ¿Qué respuesta nos dio? Él nos dio el pacto de Génesis 3.15. La forma en que los humanos pueden encontrar con Dios el pacto que nos dio. Ese es el evangelio. Repítenlo. Nos dio el evangelio. Sí, los remanentes reunidos aquí hoy no saben esto. No pueden hacer nada. No saben esto. Aunque vayan a la iglesia, no resuelven nada. Yo no sabía nada. No sabía de esto hasta que llegué a segundo año de la secundaria, pero me enteré más tarde. Cuando era igual que ustedes así de joven, nací una familia cristiana. He estado yendo a la iglesia desde que nací. Como ustedes, me senté a doré, pero no sabía esto. Porque nadie me dijo. Entonces lo escuché. ¿Qué? ¿Dijiste que Jesús vino a esta tierra por esto? Génesis 3.15. ¿Cuán importante es este evangelio? Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por esto. Entonces, leamos esta palabra juntos. Leámosla. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Este es el evangelio. No pueden no conocer de esto. Saber de esto es ser un remanente. Los remanentes aquí reunidos son llamados por Dios para ser testigos de este evangelio en todo el mundo. Jesús vino como descendiente de la mujer. Vino a esta tierra para quebrar el poder de Satanás. Lo vimos antes. ¿Por qué vino a esta tierra, Jesús? Él murió en la cruz por nosotros. Tomó todos los pecados que cargaríamos en nuestro lugar. ¿Y qué nos hizo este Jesús a mí y a ti al morir en la cruz? ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo este Jesús? Nos salvó. Nos salvó. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Él les ha dado el estatus y la autoridad para convertirse en hijos de Dios. Es importante. Así que nuestros remanentes pongan su mano en el corazón. Repítanlo. Soy un hijo de Dios. Esto no deben olvidarlo. Tienen que recordarlo por el resto de sus vidas. Ustedes están con Dios. Dios está con ustedes. Dios está conmigo. Esto no es el final. Jesús murió en la cruz. No es el final. Como prueba de que Él es Dios, venció la autoridad de la muerte y resucitó. ¿Cómo le decimos? Se le llama resurrección. Repítanlo. Resurrección. Volvió a la vida y ahora está con nosotros. Pero este Jesús llamó a todos sus discípulos y les habló una última noche. Ustedes, vengan aquí. Estaban aquí. ¿Y qué hizo? Jesús se quitó los zapatos y Jesús le lavó los pies a los discípulos. Los discípulos dijeron, No, pero Jesús, ¿por qué me lavas los pies? ¿No es esto lo que hacen los esclavos? ¿Por qué Jesús me lava los pies como un esclavo? No. ¿Qué le dijo? No. De lo contrario, vengo que lavarte los pies, porque no tienen nada que ver contigo y conmigo. Y luego, ¿qué hizo? Lava tus pies como Jesús hizo hoy con tus pies. ¿Por qué? Porque esta es la clave de la evangelización mundial. ¿Qué es lo que significa? Hoy todos ustedes saldrán y lavarán sus pies. Maestro, por favor, traiga lo que hemos preparado. Lavaremos los pies. ¿Quién? Nuestros profesores. ¿Por qué? Porque ustedes son esos discípulos, como nuestros maestros son los padres, también lavarán los pies de los remanentes y harán lo mismo con un corazón de servicio. Uno por uno, todos vendrán. Están preparados para ponerse en fila. Todos, pónganse en fila a los lados y vengan a lavarse los pies y saldrán por el medio. Por aquí. V锻 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 Muy bien, remanentes, ahora la maestra le va a decir esto una vez más. Los niños de este lado del piano van a ponerse en una fila y luego que suban, salvarán sus pies y bajarán por el centro. Uno por uno con cuidado. Comencemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Música 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 Levanten la mano y regresen a sus asientos los niños que ya se lavaron los pies ¡Gracias! Música 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 Jesús Música Música Jesús vino a esta tierra como salvador, pero así vino a lavarnos los pies a nosotros también Por eso nos dijo que vino para perdonarnos. Ahora, en este momento, sus padres y maestros, mientras se lavan los pies, deben estar orando para que nuestros remanentos se conviertan en esos evangelistas de la época. La vida es el éxito. La vida es el escogeo. La vida es el éxito. El marco es el de la ciudad. El marco es eléxito. Los repartidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego, al lavarse los pies, ¿verdad? Como remanentes que harán la evangelización mundial, espero que se convierta en remanentes que reciban el precioso pacto de la evangelización, convirtiéndose en siervos, no en personas grandes, dondequiera que vayan. Ahora, en este tiempo, mientras recordamos y alabamos, daremos la ofrenda. Ja, 우리의 신분권세 기억하며 찬양합시다. ¡Gracias! 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 de lavarnos los pies con nuestros maestros hoy, el tiempo es un poco corto, por lo que el maestro presentará la misión rápidamente esta semana. Así que abran bien los ojos y miren. La alegría del tiempo de la cumbre para salvar a esta generación llena de oscuridad. Dios nos ha dejado. Nosotros somos los remanentes que permanecen. Entonces, hagamos el sombrero de oración del retoño como remanentes. Necesitaremos Cartón gris Platos desechables Pegamento o pistola de pegamento Bandas de goma Ponchadora Y materiales de decoración Doblen el plato por la mitad y recórtenlo en tres por el medio Doblen la parte cortada hacia afuera Peguen el cartón gris al plato Hagan un círculo Y peguenlo en la parte de arriba también El pequeño pedazo de cartón cortado Péguenlo en círculo Y recorte un pedazo diagonalmente Y pégalos al sombrero Dibuja los brotes Y pégalos también Con varios materiales Decora el tronco Abre dos agujeros A los lados del sombrero Y ata la cinta elástica La obra de hoy El sombrero de oración del retoño Como remanente está terminada Usando el sombrero A gran voz Confiesen así Yo soy un remanente Yo soy el remanente que salvará al mundo Ahora remanente ¿Qué somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos vengadores? ¿Qué tipo de vengadores somos? ¿De quién eres hijo? Eres hijo de Dios Somos hijos de Dios Que han sido salvados a través de Jesucristo Entonces repítanlo Soy un hijo de Dios Soy el remanente para salvar el mundo Es muy importante recordar quién soy remanente Por esta semana Vamos a recordar quién soy Voy a recordarlo con el sombrero De los remanentes Ponte este sombrero Y prueba la misión de confesar en voz alta Todos los días quién eres Ahora El pastor vendrá Y dará la oración por la ofrenda Y terminará con la bendición por el culto Oremos Que la gracia de Jesucristo El gran amor de Dios Padre Y las obras y guía del Espíritu Santo Estén siempre con todos los remanentes Padres y maestros Que salvarán el mundo con el Evangelio En colores primarios De ahora en adelante Y por la eternidad Amén ¡Gracias! 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 Amén Amén Amén